Confirma el sector vinculado a Moyano, en este caso a través de Pablo Moyano, que es su hijo, que los camioneros acordaron un bono hasta 12.000 pesos, de acuerdo a las escalas, entre 5.200 y 12.000 pesos, Camionero termina de cerrar uno de los elementos que estaba marcando un punto de tensión y es un bono. Un bono extraordinario del mes de diciembre, entre 5.200 y 12.000 en escala. Y además un Hugo Moyano que ha sido un aliado en plena campaña con Macri, que es importante desde el punto de vista de la tranquilidad de la calle, que es un gremialista que desde el punto de vista personal para con sus afiliados obtiene este tipo de situaciones, porque vos hablas con los camioneros o hablas con quienes trabajan en los peajes, que están en este caso representados por su hijo Facundo y los adoran, porque dicen la verdad que nos consiguen, todo lo que pedimos. Moyano, que venía un poco disgustado, entre otras cosas, a la hora de designaciones en transporte y en trabajo, obtiene de esta manera una posibilidad de tener un diciembre tranquilo con sus afiliados y ganarse un punto importante él también.